¿Qué es Marta Lamas? Marta Lamas, eres investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de Género de la UNAM. Eres fundadora en 1976 de la revista FEM, probablemente una de las primeras publicaciones feministas de México. Fundaste junto con el equipo de grandes periodistas que fundó La Jornada, y además en 1990 fundaste la Sociedad Mexicana Semillas, que ayuda a las mujeres en su desarrollo en distintos aspectos. Eres una feminista de hueso colorado, opinan muchos. Sí, muy colorada. Y a la luz de la efervescencia social sobre los grupos feministas, sobre la mayor visibilidad de las protestas, nos encontramos con que las feministas de la nueva ola quizá no están tan de acuerdo contigo. ¿En qué cosas no coinciden, Marta? Mira, habría que preguntarle a ellas en qué cosas no coincidimos. Yo creo que hay, digamos, hay reacciones que se construyen, no a partir de lo que son mis posiciones o de mis escritos, sino de cosas que se dicen. Y, digamos, yo coincido mucho en los objetivos, ¿no? Tal vez en la manera de organizarse para alcanzar esos objetivos, a lo mejor ahí hay diferencias. Y luego hay, digamos, diferencias de interpretación sobre ciertos eventos políticos, ¿no? Y yo pienso que además hay un cambio generacional. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años y las feministas grandes nos parecían que eran como de otro mundo. Entonces, no me sorprende que yo les pueda parecer un dinosaurio. Es decir, realmente sí creo que el ser joven te permite tener un nivel, digamos, de rabia y de enojo contra lo ya establecido. Y pues yo soy una mujer blanca, privilegiada, burguesa, heterosexual. Y hay muchas cosas por las que no he estado... O sea, él dice que eres políticamente incorrecta. Digamos, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo creo que le caigo bien a quienes tienen una voluntad de leer y de estudiar. Y le caigo muy mal a muchas chicas que, sin haber leído lo que yo escribo, tienen ideas sobre lo que yo digo o lo que hago. Bien. Y hay un tema que nos divide muy claramente. Ideas sobre posturas conservadoras, perdón, Marta. No, digamos, el gran tema que a mí me ha ganado muchísimas enemigas es el tema del comercio sexual. Digamos que mis dos grandes batallas, la despenalización del aborto, y todo el mundo está de acuerdo. Y el otro tema que es reconocerle derechos a las trabajadoras sexuales. Ha habido en el movimiento feminista, desde hace mucho tiempo, un enfrentamiento o una confrontación entre quienes piensan que todo trabajo sexual es denigratorio, que hay que acabar, que hay que erradicar el trabajo sexual. Y yo pienso que de aquí a que se erradican las condiciones que hacen que las mujeres no tengan que llegar al trabajo sexual, por lo menos hay que darles derechos. Derechos laborales, nuevas formas de organización del trabajo, etc. Entonces, ahí hay una pelea que yo traigo hace mucho tiempo con un sector muy grande del movimiento feminista. Y este sector ha tenido mucho ascendente en las chicas jóvenes. Entonces, yo creo que eso te explicaría por qué en este momento hay muchas feministas jóvenes que discrepan de mis posturas. La idea de la regulación del trabajo sexual, no solo en materia de garantizar derechos y acceso a servicios de salud, por ejemplo, y previsión social y jubilación. Sí, sí, sí. Todo. Va peleada, dicen muchas otras personas, con la idea de que es necesario erradicarlo para acabar con la trata de personas. Yo creo que es un error. Yo creo que todos los países que han luchado contra la trata entienden que son dos batallas muy, muy distintas. Yo, obviamente, que estoy en contra de la trata. Creo que, además, las trabajadoras sexuales son las mejores aliadas con respecto a la trata porque son las que se dan cuenta si tienen compañeras a las que, de repente, las vienen a dejar al lugar o viene golpeada o al terminar el trabajo en vez de irse todas a desayunar en la madrugada. No, no vienen por mí, que las tienen controladas. Entonces, yo creo que el querer contraponer, digamos, el decir, en la lucha contra la trata se requiere acabar con el comercio sexual, creo que es una falacia. Creo que los países que han luchado contra la trata, muchos países europeos que tienen regulado el trabajo sexual, muestran claramente que son dos cosas distintas. Aquí no se hace una investigación inteligente sobre la trata. Aquí lo que hacen los operativos es que llegan a los antros y arrasan a las teiboleras, a las meseras, incluso a los que hacen la limpieza, ¿verdad? Y les dicen, vénganse para acá, ustedes son víctimas de trata. Y a la que dice, yo no soy víctima, entonces eres cómplice. No, no, prefiero ser víctima a ser cómplice, ¿verdad? Entonces, hay un muy mal manejo, o ha habido, porque yo te diría que yo veo por primera vez en este gobierno un cambio, gobierno de la Ciudad de México, un cambio en la fiscal de trata y en la Procuraduría de Justicia de empezar a separar y a distinguir dos problemas que tienen similitudes pero que son muy distintos. Otro de tus grandes temas es el derecho a la reproducción elegida, es decir, solo para simplificar la palabra, iremos a aborto, digamos. Y algunas personas creen que, gracias a casi cuatro décadas de lucha de tu parte, en compañía de muchas otras mujeres, el aborto fue despenalizado hasta la semana 12 en la Ciudad de México. ¿Crees que México avanza hacia una despenalización a nivel federal? Debería, digamos, en este momento hay una iniciativa para homologar los códigos penales. El aborto está regulado, digamos, la prohibición con respecto al aborto está regulado en los códigos penales de los estados y cada estado lo regula de manera distinta, no solo el aborto, muchas cosas. Entonces, también, digamos, homicidios y todo, es distinto lo que se paga como pena en un estado que como lo que se paga en otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que la homologación del Código Penal es un avance en términos de modernidad jurídica necesaria. Yo tengo la esperanza que en esa modernización la referencia sea poner a los estados 31 entidades federativas al mismo nivel que la Ciudad de México y no bajar a la Ciudad de México a un estadio anterior. Tengo optimismo por las declaraciones que ha hecho la Secretaría de Gobernación, por la postura del Secretario de Salud, por quienes están trabajando, pero también estoy muy clara que hay un contexto en donde los grupos religiosos, no solo los católicos, ahora también los evangélicos, tienen una postura en contra de esto y que pueden ser un factotum que haga lo que ocurrió cuando la reunificación de Alemania. Tú sabes que cuando se unificaron las dos Alemanias, la Alemania democrática tenía prohibido el aborto y la Alemania socialista lo tenía legalizado y el único punto en el que no se pudieron poner de acuerdo fue en el aborto. Lo tuvieron que poner entre paréntesis y dejarlo a que el Tribunal Constitucional decidiera. Entonces, en una de esas, la homologación del Código Penal va a ser muy fácil decir, bueno, por asesinato son seis años en todos los estados, pero en el tema del aborto a lo mejor lo van a tener que poner. O avanzará a través de dictaminaciones de la Suprema Corte y cuando se siente jurisprudencia no habrá más camino que él. Claro, y la Suprema Corte ha tenido una postura muy buena, muy progresista porque la Suprema Corte tiene los ojos abiertos a lo que es el debate jurídico internacional, a lo que son los derechos humanos de las mujeres y tiene perspectiva de género. El camino de los grises, el terreno de los grises para muchas personas entra cuando hablamos de acoso sexual. ¿Qué es acoso y qué no? ¿Son los piropos un acoso? ¿En qué contexto? ¿Son deseados o no son deseados? Incluso cuando no son deseados, recuerdo, permíteme si, a ver, estoy equivocado en los detalles, pero alguna vez recuerdo haber visto una entrevista tuya que decías, bueno, a mí también me gusta que me sorprendan. Es decir, ¿qué crees acerca de eso? No, digamos, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Es decir, para empezar, el acoso es una conducta sostenida, es un asedio. Hay acoso laboral, horrible, en México, hay acoso sexual y hay lo que llamo el acoso social machista, que es el que viven muchísimas de mis alumnas, ¿no? Que todos los días que se transportan en transporte público, un tipo cada vez diferente, cada día es otro, pero siempre hay alguien que les quiere meter mano, que les dice algo, entonces es un... Es constante y variado. Entonces, digamos, ese es el acoso social machista. Yo creo que esos tres tipos de acoso existen y que además en ellos también hay, digamos, diferencias. Si tú leíste las denuncias del Me Too, no es lo mismo el jefe que se quiere hacer el chistoso y se te para atrás y medio se pega a tu cabeza que el que te quiere agarrar la nalga, que el que te agarra un pecho. Es decir, hay una variedad y hay formas mucho más salvajes, mucho más oeses, mucho más groseras y hay otras que son parte de esta galantería machista y que no todas las mujeres aguantan. Con respecto al piropo, una cosa es que te digan guapa y otra cosa es que te digan mamacita, te quiero hacer esto y lo otro y lo demás allá. O sea, hay una lista de obscenidades y de cuestiones. Creo que hay, sí, un cambio cultural. A lo mejor esa es una de las cosas por las cuales las feministas jóvenes a veces tienen reparos con respecto a lo que yo digo. Yo sí he visto muchas mujeres, mujeres cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años que dicen a mí sí me gustan los piropos. Cuando son piropos, no cuando son obscenidades ni groserías. Y a las chicas jóvenes en general están en un rollo de yo no quiero que se metan conmigo, yo quiero andar en la calle como se me pegue la gana. Y yo creo que eso se vale. Y lo que estoy viendo es un cambio cultural en las formas de relación y de seducción y de ligue entre hombres y mujeres jóvenes. Eso está cambiando. Y sí, ahí hay una brecha generacional. Yo todavía soy a la antigüita, digamos. Desde 1976 en la fundación de la revista hasta hoy, cuarenta y tres años después, Marta, evidentemente no han cambiado las necesidades de lucha, pero cambiaron las formas de lucha. Bueno, yo creo que hay muchísimas más feministas ahora que antes. ¿Por qué se comprende mejor el contexto en el que vivimos? Porque ha habido además una narrativa cultural sobre el feminismo, porque el tema de los derechos iguales, porque ha habido una serie de reformas jurídicas, porque los movimientos han crecido. Es decir, ha habido muchas organizaciones sociales que han luchado por distintas cosas, porque hay más estudiantes que las que habían antes, hay más mujeres en la universidad y en las universidades el conocimiento te vuelve de alguna manera, si no feminista, por lo menos igualitarista, en el sentido de que somos iguales intelectualmente y en nuestras capacidades. Entonces, sí, yo veo como un muy buen momento. Las chicas han salido mucho a la calle a protestar. A mí me parece que lo que es preocupante es la reacción de la sociedad ante las protestas y propuestas feministas, como que la sociedad necesitara que hubiera destrozos y que hubiera como lo que pasó con el ángel para reconocer el nivel de violencia que están viviendo las jóvenes. Las jóvenes ya llevaban cinco años haciendo unas marchas espectaculares, ¿no? Pero la prensa, los medios, algunos medios cubrían el evento del 8 de marzo, de la primavera violeta, etcétera, pero no le daban la importancia a ninguno de mis amigos intelectuales que escribió sobre lo que pasó el viernes 16 de agosto, ¿verdad? Había escrito nada sobre las manchas anteriores. Tuvo que ser una marcha en donde con diamantina y con destrozos, ¿verdad? La sociedad dijera ¡ah, caray! O sea que crees igual que muchas otras personas que es más fácil reparar al ángel que reparar la dignidad de la gente. Totalmente. Creo eso, además creo que estuvo muy bien lo que hicieron. Digamos, hubo, todo movimiento social tiene excesos, pero el salir de la manera en que salieron, el hacerlo con sentido del humor, el aventar la diamantina rosa, ¿no? A Jesús Horta que por cierto es muy buen funcionario, ¿no? Y sí, hubo gente que se coló y hubo destrozos, pero si no hubiera habido eso, mis amigos intelectuales no estarían escribiendo las columnas que escribieron. Entonces yo digo, ¿por qué? Es hasta el 2019 cuando desde el 2014 hay marchas masivas en la Ciudad de México de feministas jóvenes y ¿por qué se tardaron cinco años? ¿Crees que puede haber un hombre feminista? Sí, claro que creo que puede haber. El feminismo no es un problema biológico, es un problema de cabeza, de actitud ante la vida, es una posición política, es una ideología. Hay gente que podría decir que acabas de usar estratégicamente las palabras ¿el feminismo es un problema? Dijiste, el feminismo es un problema. Claro, es un asunto, es un asunto y es un programa, es un programa de acción, de vida, es una manera de entender el mundo, de interpretarlo y yo creo que hay personas en cuerpo de varón ¿no? que pueden compartir eso no son muchos pero si los hay yo conozco uno que otro uno que otro uno que otro sí Marta, nada más muchas gracias gracias a ti por la invitación